Al concluir la audiencia cautelar, los seguidores del alcalde de la guardia formaron una barrera humana para impedir que se realicen imágenes de las denunciadas que agredieron a los golpes a los camarógrafos. Hubo agresiones también a periodistas quienes querían realizar entrevistas a tres funcionarios del alcalde que quisieron quitar las cámaras de otros medios de comunicación que fueron a reclamar por las agresiones. ¡Gracias!